Tras casi un año en el que se ha rumorado que la primogénita de Leticia de España, la princesa Leonor, habría encontrado el amor, medios europeos ya han revelado la identidad del suertudo. Desde que la heredera al trono español fue a terminar sus estudios a Gales, se ha asegurado que la adolescencia le ha sentado bastante bien, pues ha heredado los mejores genes de sus padres. Y es que su belleza la ha llevado a ser una de las rollas más seguidas y cotizadas de toda la monarquía, por lo que muchos especularon sobre el hombre que tendría la suerte de convertirse en su novio. Cabe mencionar que la princesa de tan solo 16 años de edad ha demostrado que la sangre real corre por sus venas, pues a su corta edad se perfila a ser una digna sucesora de don Felipe. Pero es que su situación sentimental ha dado de qué hablar por diferentes medios, rumores que iniciaron en 2021, cuando el diario El Economista publicó un informe sobre un supuesto chico que le gusta a la primogénita de los reyes españoles. De acuerdo con lo revelado, se trataba de un joven que cursaba estudios al igual que ella en el internado de Gales pero este este 17 de agosto se habrían revelado ya los rasgos físicos del supuesto «novio de la princesa». ¿Quién es el novio de la hija de Letizia de España, la princesa Leonor? De acuerdo con el diario El Nacionalcat, la heredera al trono español se ha dejado ver en su escuela junto a un atractivo joven del cual aún no se conoce ni el nombre, ni linaje ni mucho menos el rostro. Sin embargo, el medio ya ha dado algunos detalles de su físico, pues aseguraron que «Leonor y su guapísimo novio con barba y pelo largo, juntos de vacaciones, ya ha estado en Madrid para conocer a su familia política, la familia real». Las redes sociales ya han publicado la foto. El medio también asegura que el novio de la hermana de la infanta Sofía, estudia dos cursos más que Leonor, y lo describen de un estilo hipster, y al parecer cuenta con doble nacionalidad, brasileña y estadounidense. Y es que la periodista Pilar Eire apuntó en su blog de lecturas que en estas vacaciones ya cuentan con la presencia del invitado especial de la princesa, dicen que este verano a Felipe y Letizia se les ha añadido el boyfriend de Leonor.